Unidad en defensa de la salud, unidad en defensa de la salud, dice así, mal terminaron las volteretas de Petro y Corcho sobre acabar la CPS, promesa que tantos votos les reportó, comillas, que sí, que no, que sí, que en definitiva no se acaban, comillas, sometiéndose a Santos, César Gaviria, Efraín Cepeda, Dilian Francisca y Roy, entre otros, porque el acuerdo final de Petro con ellos, que respaldó el pacto histórico, se limitó a privilegiar la atención primaria y el sistema preventivo en salud, eliminar la integración vertical y promover la territorialización del sector, informó la Casa de Nariño, y está el enlace a la Casa de Nariño. Nada pactaron sobre otros cambios muy importantes y urgentes, empezando por controlar los abusos y la famosa corrupción en el sector. Pregunto, ¿o no es cierto que varias EPS y su organización fueron sancionadas por cobrar dos veces el mismo servicio? ¿O que presidentes de SaludCop y CaféSalud EPS fueron condenados a cárcel por corruptos? ¿O que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó liquidar a Medimás EPS, con inmensas pérdidas para el país porque el MinSalud Alejandro Gaviria promovió su creación violando la ley? ¿Y no son estos unos casos, entre otros, incontables? Ese acuerdo es peor. Ese acuerdo es peor porque por los errores políticos de Petro y Corcho en el trámite de la ley, los más poderosos de la salud, que deciden sobre 70 billones de pesos anuales de recursos públicos, pudieron montar una campaña que ocultara las graves fallas del sector. Silencian el mucho maltrato en la atención a los enfermos y la mucha enfermedad y muerte, presentando las medicinas prepagadas, con 4.7 millones de usuarios, como si fueran las de los 50 millones de colombianos. Ocultan que estar carnetizado no equivale a tener adecuado acceso a la salud, como lo prueba el pésimo servicio en casi todos los 1.123 municipios de Colombia. Y se conocen las inmensas fallas de la red pública hospitalaria, el maltrato laboral a médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud, y a los médicos rurales y a residentes e internos, las enormes deudas de las EPS a las IPS públicas y privadas, y las prácticas abusivas en la facturación que les imponen, los costos excesivos de los medicamentos extranjeros y la falta de respaldo oficial a la fabricación de medicinas en Colombia. Son tales las fallas estructurales, estructurales del sector, que de las 30 EPS que quedan, de las ciento y tantas con que empezaron, hay 16 en liquidación y 10 vigiladas por la supersalud. Y en la base de estas malas cifras está el relativamente escaso gasto público en salud de la subdesarrollada Colombia. Sobre mis propuestas enfatizo. Hay que reducir en grande los costos del aseguramiento de las EPS, con medidas serias y robustas a las que es ajeno el proyecto de Petra, porque de ello dependen los mayores recursos necesarios para todo el sector y evitar que se agrave la crisis, presionada por la alta inflación y la fuerte caída de la economía del país. Para reducir las ganancias de las EPS en beneficio de pacientes, IPS y trabajadores del sistema de salud también pueden promoverse las EPS sin ánimo de lucro. Deben fortalecerse la prevención y la atención primaria y prohibirse la integración vertical, fuente de abusos y corruptos. Hay que atender los reclamos de los médicos rurales, residentes e internos. Urge financiar bien la red pública hospitalaria y quitársela a la politiquería incapaz y corrupta. Igualar la UPC para todos, crear un eficaz sistema nacional de compras de medicamentos costosos para abaratarlos y respaldar la industria farmacéutica nacional. Esta es una propuesta pensada, pensada para unir a los colombianos de forma que estos cambios puedan hacerse realidad en la ley de reforma a la salud en la ley de reforma. y ahora lo que viene es la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de rogarse de manera preferente suspender leyes que entren en vigencia en la medida en que resulten inconvenientes para su aplicación en el país. Lo que ocurre es que en la medida en que se recibe la demanda de inconstitucionalidad, solamente una vez el proceso ha culminado y la Corte se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, pues la deja funcionando. La ley se mantiene en vigencia hasta que ese pronunciamiento llegue a la Corte. Ahora, con esta situación, la Corte lo que hará es como medida cautelar suspender leyes vigentes hasta tanto se termine con una sentencia que produzca efectos, bien sea para darle continuidad en la vida jurídica o para desaparecerla del marco jurídico colombiano. Es la primera vez que ocurre y lo que busca es salvaguardar, porque hemos visto como, por ejemplo, el caso de las reformas tributarias. Es una ley que camina, empieza a cobrar impuestos a los colombianos y después de cierto tiempo, seis meses, cinco meses, la Corte decide que tenía vicios de inconstitucionalidad y por lo mismo la suspende o la deroga y en esa, y además que la, recuerda usted que la deroga con efectos diferidos, ¿no? Entonces, es inconstitucional en marzo, pero llega a diciembre y la ley mantiene su vigencia. Eso es lo que cambia en esta postura que acaba de anunciar la Corte Constitucional. La suspensión provisional, que es una figura muy conocida, pero en derecho administrativo, entonces la Corte Constitucional la toma y la pone en ejecución, cuando eso no existe, ni en la Constitución ni en la ley. Se dice que la Corte Constitucional puede suspender provisionalmente las normas que están sometidas a su consideración. Eso no existe de mal. Ese es un invento de la Corte Constitucional.